¡Muy buenas, seguidores del cromo y del fútbol en general! Hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y hoy os traigo... No lo sé, no lo sé de seguro, 100%, pero al menos una de las partes de los octavos de final. No lo sé porque no sé si, depende de lo que me dure el vídeo, haremos la primera parte de los octavos de final, o sea, los primeros cuatro partidos, o haremos todos, ¿vale? Los ocho partidos. Ya veremos, no sé, lo mismo me planteo y cogemos y hacemos todo, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hacer algo de los octavos de final y para los que no sepáis de qué estoy hablando ahora mismo, la semana pasada, el viernes, el sábado, perdón, iba a ir el viernes pero fue el sábado, trajimos el primer partido de la copa, el primer vídeo de la copa Cromo FD. Esa copa en la que cogemos los 20 equipos de la Liga Santander y con las cartas Adrenalina hacemos predicciones y vamos haciendo eliminatorias. Os dejo por aquí en pantalla cómo está el cuadro ahora mismo, después de la semana pasada en la que se jugó la fase previa, ¿vale? Aquí seguramente lo estaréis viendo y hoy lo primero que vamos a jugar van a ser los partidos de Real Madrid contra Alavés, Levante-Celta, Rayo-Barcelona y Getafe-Villarreal. Estos cuatro partidos se jugarán con seis sobres de Adrenalina, como estáis viendo aquí en pantalla y seguramente si nos da tiempo jugaremos los otros cuatro partidos, como estáis viendo, que son el Español Atlético de Madrid, Valladolid, Huesca, Betis-Girona y Leganés-Eibar, que lo haremos con otros seis sobres diferentes. Entonces podríamos llegar a abrir 12 sobres en este vídeo. Así que nada, si os gusta la serie de la Copa Chromo FC, me gustaría que dejaseis un like por los comentarios, ponerme todo lo que queráis y si no estáis suscritos, suscribiros también, que me ayuda un montonazo a seguir creciendo. Así que no me entretengo más para que no dé tiempo a hacer todos los octavos de final y venga, vamos a ello. Bueno, pues ya estamos por aquí, intentaré ilustraroslo de la mejor forma posible, dada mis cualidades de edición en la pantalla, ¿vale? Pero como ya sabéis, estamos jugando los partidos de Real Madrid a la vez, Levante-Celta, Rayo-Barcelona y Getafe-Villarreal. Así que si veis que miro así mucho para un lado, es que tengo yo ahí mi chuleta, ¿vale? Y así me voy guiando. Así que ya sí que sí, vamos a comenzar con los octavos de final. Recordaréis, los que visteis la fase previa, que tuvimos que ir a la prórroga, ¿vale? Así que los que ya visteis la fase previa ya sabéis cómo funciona y los que no, más o menos os iréis enterando a lo largo del vídeo. Comenzamos con el primer gol de la jornada y es en el partido del Levante-Celta. Hay gol del Celta, se adelanta 0-1. Por aquí tenemos a Santa María del Huesca, que sigue en la competición, pero no cuenta para estos primeros cuatro partidos, como ya os he dicho. Luego tenemos a Lucas, Diamante del Atleti, que tampoco cuenta. Sandro de la Real, que ya está eliminada. Tomás del Atleti, que también no cuenta. Y por otro lado tenemos a Vanega del Sevilla, que cayó eliminado frente al Betis. Así que de momento un único gol, como estáis viendo, en el Levante-Celta. De momento en el Real Madrid a la vez, en el Rayo Barcelona y en el Getafe-Villarreal sin goles. Por aquí está Sangali. Luego tenemos del Leganés a Omeruo, que tampoco cuenta. Y llega el primer gol entre el Getafe y el Villarreal. Ahí está, gol del Villarreal que se adelanta. ¡Ojo! Mucho ojo. A ver, voy a intentar poner por aquí dos partidos y en el otro lado otros dos partidos. Se adelanta por cuenta doble el Villarreal, que hace el 0-2. Esto significa que Getafe-0, Villarreal-2. Ya sabéis que el Villarreal es el actual campeón de la Copa Cromo FC. Ganó la edición de 2018. Por aquí está Pulido, del Huesca, que no cuenta. Y Javi López, del Español, que tampoco cuenta. Así que seguimos. De momento a la vez, Real Madrid empate a 0. Rayo Barcelona empate a 0. Ya recordé, bueno, lo recuerdo ahora, que cuentan todos y cada una de las cartas que salgan. ¿Vale? Los equipos que tienen más cartas, pues tienen más probabilidad. Y es así, ¿vale? Los entrenadores también cuentan como goles. El Valencia eliminado, ¿vale? Luego tenemos Brahim Díaz, top nuevo fichaje, que adelanta al Real Madrid. Se pone 1-0 frente al Alavés. Y llega el gol que recorta distancias. De hecho, empate al marcador entre el Celta y el Levante. Seguimos con Jesús Navas, ¿vale? Y ojo, que llega el segundo del Real Madrid. Gol de Baharán. Bueno, pues 2-0 en Madrid. Se le pone la cosa bien. Y por aquí tenemos a Bustinza, del Leganés, que no cuenta. Uf, llegamos al, por así decirlo, intermedio. Hemos hecho ya tres sobres. Nos faltan otros tres sobrecitos. ¿Vale? Y de momento, sin goles en el Rayo. Vamos a hacer un visionado de aquí, para ver que no nos hayamos equivocado en nada. Sin goles en el Rayo. Barcelona. Y empate en el Levante-Celta. Y victoria por dos goles a cero, tanto del Villarreal como del Real Madrid. Que eliminarían al Getafe, en el caso del Madrid. Y al Alavés, en el caso del Madrid y al Getafe, en el caso del Villarreal. Llega un nuevo gol. Aquí tenemos a Javi Calleja. ¿Vale? Ya dije que todo contaría como goles. ¿Vale? Que hace 0-3. Y de seguido tenemos el 3-0 para el Real Madrid. Ahí está. Real Madrid 3. Alavés 0. Y llega el primero del FC Barcelona. Ahí está. Gol de Gerard Piqué. Continuamos con Diego López, el portero del Español. Que no nos cuenta. Cazorla, que hace el 0-4. Y por último, guardado el Betis. Que se clasificó en la ronda previa. Pero que lo disputaremos ahora después. Penúltimo sobre. ¿Vale? De momento sigue el empate en el campo. Bueno, en el campo. Entre el Levante y el Celta. Los demás partidos más o menos... Bueno, más o menos no. Desempatados. Tenemos a Inui. ¿Vale? De esto va 3-1. Gol del Celta. O sea, gol del Alavés. Y gol del Rayo. Que empata el partido frente al FC Barcelona. Ahí está. 1-1. Luego por aquí tenemos a Pedro Porro. Nuevo diamante. Que no cuenta. ¿Vale? Por aquí está Diego Llorente. Nuevo ídolo de la Real. Que tampoco cuenta. Serantes del Leganés. Y por último Unai Simón del Athletic. Pues bueno. Final apretado en dos de los campos. Tanto, digamos, en el Camp Nou como en el Ciudad de Valencia. Y tenemos a Gael Cagaritano del Athletic. Que no nos cuenta por aquí. Diego Pablo Simeone del Athletic. Que tampoco. Nuevo Barboys. Que es Brightweight del Leganés. No cuenta. ¿Vale? Por aquí está Iñaki Williams y a Durif. Que no cuenta. Y ojo que llega un gol importantísimo. ¿Vale? Que es para el FC Barcelona. Que ya como veis le clasifica para los cuartos de final. Así que 2-1. Y por último tenemos a Rulli de la Real Sociedad. Así que bueno. Villarreal, Real Madrid y FC Barcelona clasificados. Espero estar... Bueno, ahora después os lo pondré en pantalla. Cuando tenga todos los resultados. ¿Vale? Pero bueno. Esos equipos ya los tenemos en cuartos. Voy a ver que no me haya dejado ningún jugador de otros equipos. Esperemos que no. ¿Vale? Bueno. Y vamos a desempatar el partido de... El partido este. ¿Vale? Este partido que tenemos aquí. Los demás que nos salga ahora ya no contará. Y en el caso, en el momento en que salga un jugador o de Levante o de Celta. Se acabó Ernesto Valverde. Diego Lainez. Granero y Darder. Cuellar. Juanmi. Y Ferreiro. De momento nada. Seguimos. A ver. Por aquí está Ganyón. ¿Vale? Mauricio Peregrino. Joaquín. Supercrack. Ibai Gómez. Del Athletic. Alex Alegría. Y Borja. Y Iglesias. Bueno. Al final me quedo sin sobres. Vamos a abrir uno más. Y si no, lo que haremos será empezar los otros cuatro partidos. Y mantener este partido hasta que nos salga un jugador de ese equipo. ¿Vale? Abelardo. Disanto. Superhéroes del Athletic. Diego López. Layun. Y Ángel. ¿Vale? Pues entonces lo que hacemos es. Dejamos clasificados a los equipos que ya están clasificados. Este partido lo dejamos en empate. Y comenzamos el Español Atlético de Madrid. ¿Vale? Vamos a coger seis sobres nuevos. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Y seis. ¿Vale? Empezamos el Español Atlético de Madrid. Como ya he dicho. Valladolid Huesca. Betis Girona. Y Leganés. Eibar. ¿Vale? Seguimos pendientes de este partido. En el que está en la prórroga. Y en el momento en que nos salga un jugador de ese equipo. De alguno de los dos equipos. Pues daremos por finalizado el partido. Y tendremos un clasificado para cuartos de final. Comenzamos con Eusebio Sacristán. Que adelanta al Girona. Frente al Betis. Ahí está. Boateng. Del FC Barcelona. Gené. Nuevo Ironman. Del Getafe. Que no nos cuenta. El Getafe ya eliminado en la ronda anterior. Bueno, en esta ronda. Mata. Mata del Getafe. Diego Llorente. Y William Carballo. Que empata el partido. 1-1. De momento. Movidito este partido. Entre Girona. Y Betis. Y ojo. Que hay gol. En el partido del Levante. Se clasifica en la prórroga. El Levante. Frente al Celta. ¿Vale? Entonces, bueno. Ya tenemos los cuatro primeros clasificados. Y ya sí que continuamos con el resto de partidos. ¿Vale? Tenemos a Roncaglia del Valencia. Ojo que hay el primer gol del Eibar. Que se adelanta frente al Leganes. Ahí está. Luego del Getafe tenemos a Iván Alejo. Marco Asensio del Real Madrid. Y por aquí está del Villarreal. Sergio Asensio. Que no cuenta. El Villarreal ya clasificado para cuartos. Seguimos. Siguiente sorte. A ver. Si os está gustando el torneo. Ya sabéis. Dejad un like. Y yo veré que os mola. Y que queráis que siga con él. Luego del Getafe. José Bordalas. Todivo. Del FC Barcelona. Tenemos del Valladolid. Gol. Se adelanta frente al Huesca. Y del Leganes. Tenemos gol. Que empata el partido. Frente al... ¡Ujú! Fijaos quién está aquí. Jan Oblak. La primera vez que me sale. Ya iba siendo año de que me saliese Oblak. Y encima adelanta al Atlético de Madrid. Frente al Español. Y por último. Ibai Gómez. De lujo. 10. Por fin me sale Oblak. Madre mía. La única carta básica que me faltaba para completar una de mis colecciones. Luego Ferran Torres. Del Valencia. Que no cuenta. Vinicius. De actualización. Tampoco cuenta. Ojo que hay gol del Betis. Canales. Nuevo. Supercrack. Ahí está. Del Celta. Tenemos a Junior Alonso. Que no cuenta. Robert. Del Levante. Tampoco. Y Dani Ceballos. ¿Vale? De momento. Bueno. Pues todo más o menos. Desempatado. Menos. El partido entre el Leganés y el Eibar. Que ahora va a empatar el Huesca al Valladolid. 1-1. Y vuelve el Valladolid a ponerse por delante. 2-1. 2-1 para el Leganés. También. Y 2-0 para el Atlético de Madrid. La campeón card. Que no nos sirve. Y empate a dos. De el Eibar. Último sobre. Muchos partidos empatados. Muchos partidos empatados. Y bueno. Vamos a ver. Que sale de aquí. Ferreira. Arias del Atleti. Que pone el 3-0. Ojo. La invencible. Efectivamente. La cara invencible. Que me ha salido 820 veces ya. Aquí está. La cara invencible. Este es el papelito. Braille Méndez. Que no cuenta. Amad. Que tampoco. Y del Girona. Del Girona. Un gol. ¿Vale? Que empata el partido. Por lo tanto. Clasificado. El Valladolid. ¿Vale? Vamos a quitarlo. Valladolid gana al Huesca. Y el Atleti. Que ha ganado al Español. ¿Vale? Y vamos a desempatar. Estos dos partidos. El mismo sistema. De prórroga. Así que. Vamos. Con el sobre. En el momento en que salga. Un jugador. De alguno de los equipos. Pues ese equipo. Clasificará. Ro. Del Sevilla. Marco Llorente. Actualización. Del Atleti. Por aquí tenemos. Trinamita. Carlos Soler. Del Valencia. Brassanac. Del Alavés. Y Vaz. Del Valencia. Pues ahora. Otro sobre. Vamos a ver si se deciden por salir o no. Miguel Cardoso. Sergi Guardiola. Estuani del Girona. Por lo tanto. Fijaos. Se clasifica al Girona. Que elimina al Betis. Y nos queda desempatar. El Eibar. Le gané. Antoñito. Y Yuri. Venga. Otro sobre. Madre mía. Esto está. Empatado o no. Lo siguiente. Venga. A ver. Flaminí. Del Getafe. Morata. Del Atleti. Funes Mori. Por aquí. Del Celta. Tenemos a Bufal. Otro del Celta. Que es Bufal otra vez. Y el Chimi Ávila. ¿Vale? Venga. Más sobres. Vale. Vamos a ver. Tenemos a Munir del Sevilla. Reguilón del Real Madrid. Andrés Silva del Sevilla. De. El. A la vez. Fernando Pacheco. Zurutuza. Y del Levante Postivo. Madre mía. No. No le veo fin a este partido. Fijaos. La Xbox. Esta. Game Card. Sobrino por aquí. Y gol del Leganés. Ahí está. Tenía que salir repetido. Pues se clasifica el Leganés. Y vamos a terminar de ver el sobre. Odriozola. Gorka. Ireizov. Y Lenglet. Por lo tanto. Tendremos. Lo estaréis viendo ahora en pantalla. ¿Vale? Tendremos un. En cuartos de final. A ver. A ver. A ver. Que me centre yo. Un Real Madrid. Real Madrid. Levante. Luego tendremos un. Barcelona. Villarreal. Atlético de Madrid. Contra. El Valladolid. A lo mejor me puedo estar equivocando. Sin querer. ¿Vale? Pero bueno. En pantalla seguro que lo estáis viendo bien. Y luego tenemos un. Girona. Leganés. ¿Vale? De momento. Pues bueno. Puede que haya semifinal entre Madrid y Barça. Puede estar muy interesante. Y ahora vamos a despedir el vídeo. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Madre mía. Me ha costado desempatar algunos partidos. Ya tenemos cuartos. Como ya hemos dicho. Espero que os haya gustado un montonazo el vídeo. Ya sabéis que si apoyáis mucho el vídeo. El siguiente vídeo será los cuartos de final. Que ya de ahí saldrán los semifinalistas. Y la final. Y lo he dicho. Espero que os haya gustado. Como ya he dicho yo creo doscientas veces. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que nada. Un saludo y. Adiós.